Greicy se puso el peor vestido que encontró. Así es, el pasado sábado 7 de septiembre se celebró la boda de Esteban Santos y Gabriela Tafur, apodada ya como la boda del año en Colombia, y este se convirtió en un escenario deslumbrante, lleno de lujo y elegancia en una finca de caña de azúcar en Cali, la capital del Valle del Cauca. Pero en medio de los destellos, la opulencia y el glamour que pretendía mostrar en tan prestigioso evento, una figura captó todas las miradas. Se trata de la cantante Greicy Rendón. La caleña, conocida por su talento y carisma, no solo fue la encargada de animar la velada con su show, sino que también desató una tormenta de controversia con la equivocada elección del vestuario. Greicy llegó a la boda con un vestidito oscuro y transparente que, a pesar de ser sin duda muy llamativo, no fue bien recibido por todos. Mientras algunos admiradores alababan su estilo audaz y su figura tonificada, otros se escandalizaban y criticaban su atuendo como inapropiado para la ocasión. En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Los comentarios fueron tan variados como intensos. Algunos usuarios afirmaron que el vestido de Greicy era demasiado atrevido para una boda de tal magnitud. Y Greicy, casi en pelota, todo según la ocasión, decía uno de los comentarios. Y otro agregaba, oiga, ¿pero Greicy no tenía más ropita? ¿Real que no tiene nada en su outfit? No sé por qué piensan que para cantar hay que estar así. Las críticas llegaron hasta cuestionar su sentido de la etiqueta. La cantante, cero etiqueta, sentenciaba uno de los post. Pero como suele ocurrir en estos casos, las críticas vinieron acompañadas de una ola de defensores. Muchos halagaron a Greicy por su originalidad y por mostrar un cuerpo tonificado que, según ellos, le daba el derecho a usar lo que ella quisiera. La que tiene, puede, comentaban algunos fans más entusiastas. El incidente con el vestido no es un hecho aislado en la carrera de Greicy. La cantante ha estado acostumbrada a recibir críticas constantemente. No solo por su música, sino también por su imagen y su estilo personal. Desde el medio de comunicación Oxígeno, se reportó que Greicy ha tenido que soportar un torrente de comentarios negativos que van desde la apariencia de su piel hasta sus elecciones de moda. En ocasiones anteriores, incluso se le ha criticado por una blusa sin brasier, provocando una lluvia de comentarios despectivos. Entre los comentarios más recientes y ofensivos, uno decía, En respuesta a las críticas, Greicy no se quedó callada. La artista se dirigió a sus seguidores y extractores con un mensaje que reflejaba tanto su frustración como su determinación. En sus redes sociales, Greicy dejó claro que no se dejaría afectar por las opiniones negativas y que continuaría siendo fiel a sí misma. Su respuesta estuvo marcada por un tono de empoderamiento y rechazo a las críticas destructivas, algo que sus seguidores aplaudieron. En el fondo, esta controversia pone de relieve un tema más amplio sobre la presión de la sociedad y las expectativas que se imponen sobre las figuras públicas, especialmente las mujeres. Greicy, al igual que muchas otras celebridades, está en el centro de una batalla constante entre la autenticidad y la conformidad. La boda de Esteban Santos y Gabriela Tafur no solo fue un evento de lujo y glamour, sino que también fue el telón de fondo para una discusión más profunda sobre la moda, la etiqueta y la autenticidad. Y, sobre todo, el vestido de Greicy Rendón, que con todas sus controversias y halagos se convirtió en un símbolo de la tensión entre la individualidad y las expectativas sociales. Mientras muchos continúan debatiendo si la elección del vestido fue un acto de valentía o una falta de respeto hacia la presentable ocasión, lo cierto es que Greicy sigue marcando tendencia y desafiando las normas establecidas. Al final del día, quizás la elección que podemos extraer es que la moda y el estilo son, en última instancia, una forma de expresión personal y que en un mundo lleno de opiniones, la autenticidad puede ser el mayor de los logros. Así que, mientras el drama de la boda del año sigue en redes sociales, Greicy sigue adelante desafiante y auténtica, demostrando que en el mundo del espectáculo, lo único constante es el cambio y la evolución personal. ¿Qué opinas tú? ¿Fue Greicy una figura destacada o simplemente un escándalo de moda? La respuesta parece estar en el ojo de quien lo observa.